El programa de hoy me parece que tiene que ver con la docencia, con la investigación y con la investigación sobre la docencia. Y eso siempre es una buena oportunidad para reflexionar, para autoexaminarnos, para evaluarnos y a partir de la comprensión que surja de ese proceso, poder tomar decisiones frente a los cambios que nos afectan, que nos alcanzan. O sea que siempre es una oportunidad más que bienvenida. Para ponernos en acción, ¿no? Sí, además también lo pensábamos con Marcelo en términos de que la universidad tiene una función social en el territorio y la docencia y la investigación tienen que contribuir a esa función social. No son, por lo menos, instancias separadas. No es que es investigación por un lado y docencia por el otro, sino que ambas tienen que integrarse. Por supuesto que invitamos a especialistas y a colegas nuestras que comparten líneas de investigación, pero que además esas investigaciones en algún punto bajan al aula, ¿no? Claro. Y bajan a los alumnos. Se viven, se viven. Claro. Y como señalaba Daniela, con esto de la territorialidad, tema que ha estado muy presente todo este año en la universidad, en función de la investigación, o sea, no es solamente el tema de pensar en la demanda territorial que existe, es decir, de la comunidad que nos rodea, sino también las características particulares del alumnado que tenemos en la zona. Entonces, o sea, cuando hablamos de territorialidad, me parece a mí no es solamente pensar en una situación de oferta-demanda, qué le tengo que ofrecer a la comunidad, sino también en qué ámbito estamos insertos, desde dónde trabajamos. Y cómo articula la universidad como un actor más con los otros actores, ¿no? Claro.